Hola aquí muchitas y muchitos, bienvenidos una vez más al canal Si son nuevas las invito a pasar aquí abajito a suscribirse De esa manera YouTube les va a avisar Y también no se olviden activar su campanita Que se encuentra aquí abajito también De esa manera YouTube les va a avisar Cada que yo suba un tutorial de maquillaje O de ropa o de cualquier cosilla que suba al canal Como pueden ver el título del video Pues hoy no es nada de maquillaje Es solamente de ropa, chicas De ropa nada más Así que bueno, me animé a comprar algunas cositas En la tienda Shein Lo compré por el aplicativo niñas Y bueno, lo que les voy a enseñar ahora de la ropa Todo me salió a 50 dólares Agarré el envío gratis Yo siempre que compro en tiendas internacionales Pues trato de agarrar el envío gratis, chicas Y lo compré en el Black Friday Que fue el año pasado Pues en diciembre, chicas Bueno, en noviembre No, en diciembre En diciembre creo que fue el primero, si no me equivoco Y demoró un mes Pensé que me iba a llegar más rápido Pero no, se demoró un mes No sé, a veces llega rápido Pero muchos me dijeron Muchas me dijeron que puede ser por las fiestas navideñas Así que por eso se habrá demorado Pero pues no sé La cosa es que valió la pena La espera Porque la ropa está súper bonita Las telas y todo La verdad es que me ha encantado muchísimo Yo ahorita les voy a enseñar Y aparte que la tienda es súper barata Y este video de aquí no es ninguna promoción a Shein, chicas Los productos me los compré yo Y solo estoy hablando súper bien de la tienda Porque realmente me ha encantado muchísimo la ropa, niñas Lo bueno que los envío son a cualquier parte del mundo Así que pueden pedir Si es que ustedes gustan Si es que se preguntan Yo vivo en Japón Y a mí me ha llegado Me ha demorado un mes Pero valió la espera, chicas Así que pues si quieren comprar adelante Quizás les va a demorar un poquito más La verdad es que no sé muy bien Pero de qué llega Bueno, a mí me llegó, ¿verdad? Llega Mientras les voy mostrando la ropa Les voy poniendo los precios, chicas O les voy diciendo los precios La verdad no sé cómo lo voy a hacer A ver si lo arreglo todo bien La primera ropita es esta de aquí Lo que me gusta también es que viene En sus respectivas bolsitas Y trae pues para guardar la ropa ahí Súper, súper Me encantó esta parte, la verdad La primera blusita que me pedí Fue esta de aquí Que trae unas bolitas aquí No sé si se puede ver La verdad es que se va a alumbra mucho la cámara Esta blusita de aquí ahorita me la voy a poner Y la talla es S Mayormente toda la ropa que pedí es S, chicas En talla S Y esta de aquí yo creo que me costó algo de 4 dólares, chicas Si no me equivoco 4 o 5 dólares Como pueden ver ahí, chicas Pues esto de aquí es así Las mangas Súper, súper bonito Se ve La verdad es que este bolito me súper encantó a mí Y pues como pueden ver Es talla S Ahora, si son más Pues Pechugonas Pues sí, tendría que ser otra talla Yo no tengo muchas chichis Así que por eso me queda perfecto esto La S Si me pido un poquito la M Si me pedí un poquito más grande Pues no me quedaba Porque realmente Me queda perfecto en S Y la verdad es que estaba con súper miedo De pedirme S Y que me quedara chiquito, chicas Lo pedí con un susto Así que bueno Pues este sería así Es más o menos hasta por aquí Como pueden ver No es tan Pues que digamos Tan abajo Es aquí Y salen los rollitos Ok Y por así de perfil Pues esto de aquí Se ve súper bello Realmente Me súper encanta Cómo se ve Bueno, chicas Lo siguiente Como pueden ver Me recogí el cabello Para que puedan verlo mejor Así que Me lo amontoné Todo ahí arriba Lo siguiente Pues son unos Sujetadores Que me súper encantaron La verdad Lo pedí con miedo Pero también me encantaron Lo pedí en S Y son estos de aquí Lo pedí en S, chicas Me parecieron súper bonitos Por el detalle que trae aquí La verdad es que Me súper encantó Y en S Me quedó perfecto Pues no sé si Enseñarles esto La verdad Vamos a ver Si se mira bien Me veo bien Les muestro Si no, no En fin Entonces En la parte de aquí Es como Vean Estos detalles de aquí Me encantaron Y acá trae como Su pequeño No es tan Así que digamos Un bultote Es normal Una protección Para que no se vean Las Pues los pezones Cuando uno tiene frío Ok Me pedí en este Y me pedí En negrito Bueno Vino conjunto Los dos Vino Pues de dos Esto de aquí Me costó cuatro dólares Los dos Ok niñas Pues este de aquí Sería el sujetador Realmente a mí Me súper encanta Cómo se ve La parte de aquí Y esto de aquí Me súper encantó Realmente Voy a pedir más brasieres Este de aquí Como ya les había dicho Es en talla S Por si alguna Pues quiere probarla Les aconsejo muchísimo Está súper bonito Es súper cómodo Así que yo creo Que les va a encantar Ok niñas Bueno El otro Es otra blusita Que es así O cómo le llamarían Es medio transparente Es de mangas largas Ok niñas Bueno Este de aquí Tiene como unos brillitos No sé si se pueden notar Súper bonito Los brillitos Y esta de aquí Es en talla S Las mangas Son bien largas Como pueden ver ahí O sea Te quedan súper Vean nomás Qué hermoso Se ve el Pues Cómo le dirían esto No sé la verdad Pero se mira súper 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 bonito Chicas Si tienen unos Unas chichotas Pues se les va a ver Súper súper bonito Así que bueno Mis kimochitas Kimochitos Espero que hasta ahora Les vaya gustando Pues la ropa A mí me encanta Me encanta Ok Bueno entonces Este de aquí Pues ya terminamos Con este Y vamos Les voy a mostrar Este de aquí Que es una blusita Que sí De mangas cortas En rojo La tela Muy buena Y muy suavecita Chicas Súper suavecita Súper suavecita Me encanta Así que bueno El tono de este Pues bonito Blusita Quedaría así Súper bonito A mí me encanta Este color ¿Qué más? ¿Qué más les encanta? Déjenme en los comentarios Y bueno pues Me gustó por el detalle Que tiene aquí En esta parte De las bolitas Y es medio transparente Después Y también porque Es manga corta Y ya todo pues Ya cuando uno Se lo coloca En la parte de aquí El cuellito También me gustó Muchísimo Este de aquí También es talla S Para las que Aún tienen curiosidad Talla S No se olviden En la parte de aquí Como pueden ver Queda sueltito Bueno no tan sueltito Pero es más larguito Que el otro Que era negro O sea Es un poquito más sueltito Yo me lo subo Un poquito Y bueno Ya quedaría Y claro que Este polo Blusa No es para colocarse Como pues Brasier negro ¿Verdad? Pero bueno Para no estar quitándome Sacándome Y así Bueno Es para Colocárselo con esos Que se pegan A las chichis No sé cómo se llaman Pero con esos De ahí sería Y bueno pues Así ya quedaría La blusita chicas Y por De perfil Pues sería así Súper Bonito Como pueden ver Muy 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 bonito A mí me súper encantó La verdad Desde que yo lo Chicas También pedí En ese rojo Y en este tono Negro Porque me gustan muchísimo Estos politos Por la parte Pues que trae aquí Y todo eso Sí Esta de aquí También es ese Así que bueno Yo siempre Cosa que me gusta Siempre me pido Dos o algo así Y bueno Aparte que Es súper Comodísima No equivoco Este polito Estaba a 4 dólares La mayoría De todas las ropas Que compré Estaban 4 o 5 dólares Chicas Hasta 6 dólares De 6 dólares Para abajo No pedí Un poco más alto Así que Todo súper barato Lo siguiente Es un polito Que ya le tenía ganas Hace mucho tiempo Pero aquí en Japón No lo encontraba Y en las tiendas En Aliexpress Siempre miraba Los comentarios Y decían Ay no Que ha venido mal Que la tela es fea Y etc Y bueno Esta vez Como estaba barata Creo que si no me equivoco Estaba a 3 dólares Pues me encantó Y dije Voy a pedir A ver qué tal Y es así Esta de aquí De Como de serpiente La piel Súper La tela Súper suavecita Chicas Muy 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 Suavecita Y bien Este Stretch Stretch Se dice Se estira bastante Así que Ese detalle También me Súper encantó Ok Ok mis Kimuchitas Bueno Este Polito Pues ya sería así Es súper súper Suavecito La verdad Me encanta Me encanta La ropa Si estas ropas Vendieran aquí en Japón La verdad es que estaría Un ojo de la cara Chicas De su cara Los dos ojos Mejor dicho Porque aquí la ropa Pues a veces Hay barato Pero mayormente Siempre está caro Y más Si son ropas Así súper bonitas Bueno Esto de aquí Tiene el cuello Grandecito Eso es lo que me gusta También Aparte lo pueden utilizar En invierno Ahora Y también puede ser En los sitios Que hace pues Medio calorcito En la nochecita Medio fríecito Algo así Pero claro Si estas en un ¿Qué les digo? En un calorón horrible Pues ni locas Se pongan esto Ok Bueno Entonces Esto de aquí Va hasta más o menos Aquí A la cadera Más o menos Chicas Y realmente Se mira súper bonito ¿Vean? Qué hermoso Disculpen Si no se enfoca Bien Ni nada Soy nueva Haciendo esto De la ropa Les quería mostrar Solamente No Pues no me ha acomodado Muy bien Que digamos Si salgo un poco Gorita Se me miran los rollos Si se mira Alguna otra cosa Disculpen Estaré mejorando más En los videos Chicas Aunque bueno Pues soy muy poca De estar pidiendo ropa Pero esta compra Si me ha súper encantado También pedí Unas Estas ¿Cómo se dice? Chopitas No sé la verdad Díganme en los comentarios Chicas Bueno Esto tiene mangas largas Y realmente El color Pues me súper encantó En tono verdecito Así como No sé Súper bonito Así bien a la moda Esta blusita Esta blusita Aquí también Es en talla S Chicas Solamente que esta Pues es bien Aquí arriba Y es bien pegadita Como pueden ver La verdad Que a mí Me ha súper encantado Realmente Todo como se ve Este en especial Me ha súper encantado Para ponerme con short O con jeans Vean Qué hermoso se ve Lo siguiente Que pedí Fue esta blusita Que es súper suavecita Chicas Me gusta por lo que es Transparente Y trae pues Las bolitas Yo soy amante De lo transparente Y pues Que traiga cualquier tipo De diseño Pero Que sea Tipo estas telitas Me encanta Cómo se ve Y bueno En la parte de aquí Pues es así Como pueden ver Es más o menos Hasta aquí Y por aquí Es súper larguito Esto Así Pero Se ve bien Yo siempre Estas etiquetas Que trae pues aquí Lo saco después Ah Pero como todavía No lo había usado Y no había hecho video Pues lo dejé así Pero bueno Así ya quedaría Y pedí los sujetadores Por esto Para colocarme pues Con esto Ya que El sujetador que pedí Que les mostré Al comienzo Pues trae como Unas pequeñas Un detallito Acá súper bonito Y pues con este Polito transparente Se va a ver súper Súper bonito Lo siguiente que pedí Pues es esta Blusita Que me súper encantó Este polo Que llega de polo polo Trae aquí En los bordes Pues también Lo negro que trae aquí La tela es súper Suavecita chicas Muy muy Que digamos No se ve una tela Chusca ni nada Por el estilo Como a veces Por ejemplo Aliexpress A veces compro algún polo Y me viene con una tela Súper horrible Pero bueno Es que yo no compro Muchas veces ropa Porque pues me da miedo La verdad chicas Mucho miedo Pero en esta vez Pues sí La verdad es que Salió todo súper bien Y bueno Este de aquí Es más o menos Así Realmente a mí Me encanta Todo lo que es de Tigresa del Oriente Así que Esta blusita Me ha súper encantado Como pueden ver Es así Y queda muy muy bonito Con jeans Con lo que ustedes Pues les No sé Quieran ponerse Esta blusa Pero sigo pensando yo Que si tuviera más chichis Pues quedaría súper mejor La verdad Y bueno Este sería así En la parte de aquí Pues sí no trae Lo que es el negrito Como ven ahí Pero ya ahí quedaría Súper bonito Lo siguiente Lo que a ustedes Chicas Bueno Este de aquí Que ya es El Bueno Casi el último De todos los productos Que les he enseñado Esta blusita Me ha súper encantado A mí Me gusta este material De aquí Que se mira súper brilloso Pero Dependiendo de la sombra Pues se ve oscuro No sé cómo se llama Si saben Déjenme en los comentarios Que yo las leo Bueno Entonces Este de aquí Sería pues Así La parte de aquí Tiene súper abierto Y Es súper Este Polito Sí es abajo del ombligo Como pueden ver aquí Y bueno Es así Manga corta Y Ya me dio hambre La verdad Ya es las Dos de la tarde Y yo no como Ok Bueno Sigamos Y A mí me súper encantan Estos modelitos De aquí Quizás ya esté Muy vieja Para usar Yo creo Pero Y pues ¿Qué les digo? Se mira súper 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 bonito Esto El cuello Así abierto Manga corta Monchitas Este aquí sería El último conjunto Bueno Conjunto sí Porque el otro Los otros pues eran Solamente la blusita ¿Verdad? Y diría que con esto sí Pues fallé Porque realmente Me lo tuve que pedir en S Y me lo pedí en M Y me queda suelto En la parte de aquí también Y un poco la falda Pues me queda súper suelta Así que bueno Esta sería la única falla Y voy a tener que meter La falda Para que pueda Usarlo así Bueno Este de aquí Es como un Este Este de aquí Es un topcito Como pueden ver En la parte de aquí Pues ya me queda Suelto Como pueden ver Esta parte Porque tendría que ser Más ajustado Supuestamente Era así Pero pues Es M Así que No me da muy bien Y bueno chicas Me subí arriba En mi silla Porque para demostrarle Mejor la falda Y estoy hablando Desde aquí arriba Y bueno La falda como les dije Es M Me sobra toda esta parte Supuestamente Pues la chica que traía Pues en la foto Le quedaba súper apretadito Y se miraba hasta esto De aquí partiditos Pues también tendría que quedarme Pues más o menos así Pero Pues me queda muy flojo Y aparte esto Tendría que ser más alto Pero se cae Así que yo no soy La talla M Ahora Los pedidos que tenga Pues Que voy a hacer Va a ser en talla S Todo Todito Esto de aquí Pues voy a tener que meter Aquí un poquito Yo creo Para De ambos lados Para que pueda quedarme bien Aquí Y poder usarla Porque si no No voy a poder De la tela No me puedo quejar La tela El material está muy 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 bueno Chicas De eso sí La verdad Ni duda chicas Está súper hermoso Todito Y bueno mis quimuchitas Y quimuchitos Espero que este video Pues lo hayan disfrutado Les haya gustado Disculpen si no me enfoqué Muy bien Soy primeriza haciendo esto He hecho todo lo posible Para que ustedes puedan ver bien Si les gustó este videito No se olviden Dejarme sus deditos arriba Y también compartir Este videito De esa manera Pues me ayudaría un montón También denle me gusta Y bueno No olviden activar su campanita Que se encuentra aquí abajito De esa manera YouTube les va a enviar Notificaciones Cada que yo suba Un video Tutorial O video de compras O video de cualquier cosilla Cuídense mucho Gracias por verme Hasta este punto Y nos vemos hasta mañana ¡Suscríbete!